Este es el momento en la historia de Paraguay que un país agrícola importa hasta el 70% de los alimentos que consume, desplazando por supuesto del mercado a la poca producción local que queda porque ya no puede competir con los precios. Se garantiza más todo lo que sea monocultura, todo ese modelo agroexportador y no al modelo de agricultura que es tradicional nuestro. Se fueron legalizando el uso ya de algunas semillas que de hecho ya se venían usando con anterioridad, no es nada nuevo el uso de maíz transgénico, el uso de otra soja transgénica hace muchísimos años ya. Nosotros tenemos un peligro pero el gobierno hasta hoy día no nos da todavía el respaldo especialmente a la gente pobre, a la gente campesina. Ese para nosotros es algo fatal. ¡Gracias! Paraguay, un país tradicionalmente agrícola. Durante décadas la mayor parte de su población vivió del autoconsumo o vendiendo sus cultivos en las grandes ciudades. Hoy el 85% de las tierras está en manos del 2% de los grandes terratenientes que se dedican principalmente al monocultivo. Una de las naciones más pequeñas de América se ha convertido en el séptimo país del mundo con mayor superficie de soja transgénica. Por ello, muchos conocen la región de Itapúa como el paraíso de Monsanto. Y yo desde chiquita también trabajé en la chacra, todos mis hermanos. Nosotras eran mamás mujeres y todas las mujeres trabajábamos con mi papá en la chacra y mi mamá también. Y era todo manual. También ya sembrábamos las hojas, pero eran los ojos convencionales, una semilla que no utilizaba los arotóxicos. Mi papá echaba monte y trabajaba ahí, sembrábamos lo que eran los productos de renta y todo lo que más sembrábamos era todo lo que era autoconsumo. Son terrenos mucho más ricos, son tierras mucho más aptas para la producción agrícola. La incorporación de la agricultura extensiva empezó a ocupar el lugar de los terrenos de la región oriental. A partir de los años 80, esta región comenzó a sufrir la llamada Revolución Verde. Ante la caída de los precios de los alimentos, muchos campesinos aceptaron los créditos que ofrecían los bancos. Compraron tractores y cosechadoras para intentar sacar mayor rendimiento a su tierra. Pero los intereses que debían de pagar se hicieron cada vez mayores. En ese momento, grandes latifundistas comenzaron a hacerse con los terrenos de unos campesinos angustiados por las deudas. Con tierras cada vez más grandes, estos terratenientes comenzaron a practicar el monocultivo. Nuestro costo de producción, ahí nos dimos cuenta que lo que estaba ganando era lo que tenían los tractores, las maquinarias, y nosotros nos quedábamos con las cuentas. Vino el fenómeno de arrendar la tierra para los ojeros, porque como nosotros no podíamos producir, entonces comienzan los campesinos a arrendar sus tierras a los ojeros, y entonces la parte más buena de la tierra se arrenda, y se quedan las partes más feas, digamos, para los cultivos de autoconsumo, y eso ya no abastece, ya no alcanza para un año el cultivo de mandioca, maíz. Dicen en Paraguay que es la mejor tierra que hay en el mundo. Por eso todos los internacionales, los extranjeros, miran, tienen ojos bien grandes por Paraguay. Porque la tierra en Brasil era mucho más cara, y antiguamente la tierra acá era barata, y muy fértil, por eso venimos como abeja a la mierda. Nosotros acá estamos hace 25, 30 años, pero yo recorrí todo Paraguay. ¿Trabajar acá? Sí, da mucho gusto. Acá hay muchas cosas que hacer. Y acá aprovechamos la diferencia de cambio para venir a comprar tierra barata acá. Gerson Weber, como muchos brasileños, llegó a Paraguay en los años 80, incentivado por la apertura del agronegocio. Ahora posee cientos de hectáreas y diversos silos. Su negocio creció gracias al uso de la soja genéticamente modificada. Esta metodología de trabajo que introdujeron fueron los brasileros. En forma ilegal la soja transgénica es para sembrar esta semilla. Lo primero que se hace es obtener la semilla transgénica de una empresa que ya tiene su paquete con todo lo que es el abono químico, las insecticidas, las fungicidas, las herbicidas que va a utilizar. Nosotros estamos probando todas las clases de fungicidas. La soja tempranera, que es de septiembre, tiene un porte un poco más menor. Entonces penetra mejor los fungicidas. Después la soja de julio ya te crece enorme. La oja crece más grande, cierra, tiene más gasto. Nosotros que tenemos nuestra finca acá al lado, tenemos muchas dificultades de producción porque nosotros no utilizamos lo que es la herbicida, no utilizamos todo lo que es los otros químicos. Pero ellos no respetan cuando hay viento fuerte, ellos al cruzar igualmente fumigan, al darse la vuelta muchas veces alcanzan nuestro cultivo y matan, va matando nuestro cultivo de alguna u otra manera. Los pequeños terrenos que no han sido vendidos o arrendados por campesinos paraguayos pronto son contaminados por los pesticidas utilizados por los grandes latifundistas, pero también los gastos de estos son cada vez mayores. Las semillas genéticamente modificadas se vuelven cada vez más caras y necesitan nuevas clases de fertilizantes y pesticidas, todas ellas creadas por la misma empresa. Monsanto está ahí como la gran madrina de toda esta operación. Pero solo Roundup Full 2 cuenta con la mayor potencia. Acá Monsanto 50 y más, y por ahí ya algunos más. Ellos manejan todo el mercado, nosotros los chaquetes estamos en manos de ellos. Este compromiso de agricultura sustentable que hemos hecho público es el que nos lleva año tras año a medir nuestros avances en desarrollo sustentable y compartir con las comunidades nuestros adelantos en materia económica, ambiental y social. El poder de Monsanto en América Latina crece y sus tentáculos se centran en países en vías de desarrollo, cambiando la economía de estas naciones y controlando incluso el mercado de alimentación. Todo ello le provoca gigantescas ganancias. Solo en 2012 se estima que generó más de 15 mil millones de dólares, una cifra cercana al Producto Interior Bruto de todo Paraguay. En Paraguay la exportación de esos rubros no paga ningún impuesto. O sea que Paraguay actúa de paraíso fiscal para esas inversiones. Todo lo que ellos terminan haciendo en Paraguay es ganancia. En un modelo donde la cosecha es controlada por Monsanto, los pequeños y grandes agricultores tampoco pueden controlar la venta de sus productos. Grandes transnacionales marcan la exportación de los granos y, consecuentemente, los precios de los alimentos. En Paraguay, numerosos políticos han sido miembros de estas corporaciones, lo que genera muchas críticas acerca de los tratos de favor que suelen recibir. Los que tienen los medios de producción son también los que tienen poder económico y poder político. O sea, todo lo que son parte del gobierno son también parte de ese modelo agroexportador de nuestro país. Sí, estamos todos rodeados de soja. Por eso, acá se ve poca parcela. Son chicos y todo alrededor de grandes cultivos, bueno, cultivos se dicen. Más en eso la parte de que estamos en nuestro barrio. Por eso nosotros acá vivíamos 70, 80 familias. Ahora quedamos 18 familias porque estamos peleando todavía entre con ellos. Entonces decimos que es un poco más estructural el problema, ¿verdad? Es un poco más estructural. No hay posibilidad de que el modelo agroexportador con el modelo de producción de agricultura familiar campesina coexistan porque físicamente no existe el territorio para que los dos modelos de producción existan y porque el uso de agrotóxicos mata toda la vida, toda la vida humana y la biodiversidad en general. Es verdaderamente imposible, ¿verdad? Ambientalmente imposible, socialmente imposible. Porque ahí empieza a venenar todas clases de fumigación. La parte que hay no perjudica, especialmente a nuestra salud, a nuestro hijo y no podemos producir más la parte natural. Nosotros limpiábamos el sojal y yo fumigaba y no alcanza todo el veneno. Yo empecé a sentir mi estómago, se agranda mi vaso a un lado. Ahí empecé. En Paraguay, el viaje del campo a la ciudad no solamente se hace buscando una mejor vida, sino que a veces se hace para salvar la vida. El aumento de casos de cáncer sanguínea y de deformaciones genéticas alarma a los médicos del Hospital Central de Asunción. Las grandes corporaciones como Monsanto niegan la relación entre sus pesticidas y estas enfermedades. Pero los estudios y las estadísticas llevados a cabo aquí les contradicen. Tratamos nosotros de ver cuáles eran los motivos por el cual se incrementaron tanto estas enfermedades. Y pudimos establecer a través de los datos recogidos y estadísticamente de que la mayoría provenían de gente donde estaban presentes los ojales y abundaban las fumigaciones. La guerra química es simplemente la fumigación de esas poblaciones hasta el cansancio. Y en este momento la mitad de las camas de los hospitales públicos están destinadas a pacientes con estos cánceres. Y todos coincidentemente vienen de las zonas de enfrentamiento entre el modelo del agronegocio y la agricultura tradicional. La empresa se llama la empresa. Desarrollo Agrícola del Paraguay se llama. ¿La empresa te ha ayudado ahora? No, 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 para nada. ¿Pero y tú le dijiste a la empresa lo que te pasaba? Sí, yo no quiero saber nada de eso. ¿Te han dado dinero? ¿Te han ayudado? No, para nada. Por tu trabajo sí. ¿Y por esto? No, para nada, no. No quiero saber nada. ¿Y cuando le dijiste que estabas mal o que te dijeron? No, no hay nada. Te dan la vuelta. Pero depende del gobierno. El gobierno tiene que tener una política de hacer bien las cosas y ayudarle a los campesinos para no así discriminar. Gracias. El gobierno tiene que tener una política de hacer bien las cosas y ayudarle a las cosas y ayudarle a las cosas. El gobierno tiene que tener una política de hacer bien las cosas y ayudarle a 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 las cosas. Trabajando en la chacra, vivir al interior, no es bueno. Prácticamente porque la vida es muy dura. Y acá en cambio voy a trabajar en reciclaje y todo vender por día y por lo menos tener todos los días platita para comer. Todo eso. Un sueldo por lo menos de por mes, no. Nosotros no tenemos eso porque somos pobres y no se nos da esa oportunidad de trabajar en un lugar público. Entonces tenemos que trabajar a pulmón nosotros. Grandes cantidades de comunidades indígenas y campesinas fueron migrando ya desde la década del 70, 80 a los conos urbanos, principalmente aquí en Asunción, produciendo una gran concentración de una masa muy importante de personas empobrecidas en las zonas urbanas y suburbanas. Bañado Sur es uno de estos cinturones de pobreza extrema, construido a base del esfuerzo de miles de personas excluidas. Ni siquiera existía en la mapa, ni siquiera aparecía este lugar del bañado en la mapa. Este era un lugar inundable donde pasaba cloaca. Todo eso nosotros teníamos que llenar, teníamos que trabajar, teníamos que reciclar para ganar un poco de plata. Por lo menos no hay que reciclar para ganar un poco de plata, pero para ganar un poco de plata. Expulsados del campo, ahora son expulsados de sus humildes casas. El gobierno paraguayo pretende crear en esta misma zona un enorme complejo industrial y diversas organizaciones no gubernamentales ya han alertado de los métodos que se podrían implementar para facilitar el desalojo de estas familias. El parque industrial sí o sí se va a hacer acá en el bañado, que es irreversible. Bajo ningún sentido, él dijo que nosotros vamos a tener reubicación, tampoco vamos a tener así tipo indemnización. Es la dificultad que estamos teniendo. Es por el tema de la droga que nosotros tenemos. Es claro que es legalmente un veneno mortal para los jóvenes. Yo pasé mucho tiempo detrás de mi hijo, porque también le tuve a mi hijo casi cinco años en ese problema al CRAT. Porque como nosotros creemos que el CRAT viene justamente acá en el lugar de los pobres, porque como se dice, es mata pobres. Entonces para matarnos a todos, y a la vez también para matarnos entre nosotros, así. La falta de políticas de integración ha provocado que estas personas pasen de recoger alimentos a recoger basura, y ante la falta de perspectivas, algunos deciden volver al campo, y otros comienzan a organizarse. Nunca la volvieron, no le ayudaron. Entre seis partes, yo le digo, se ha colorado, pero el color no se ha ayudado. Entonces es difícil el color ni vestir la fanatina. A él no le interesa la vida de los pobres. A él lo único que le interesa es su bolsillo, que tiene que ganar mucho más dinero de lo que gana. A base de organización, ahora es respaldar pepas y olivas. Queremos un futuro, pero un futuro que piensa desde abajo. Desde abajo, porque desde arriba nosotros no esperamos ningún futuro. No tenemos un futuro desde arriba, entonces nosotros pensamos como organización, como revolucionaria, de hacer cosas desde abajo. No tenemos un futuro desde abajo. ¡Fuera, fiu! ¡Fuera, fiu! No, 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 no. Y sí, y yo tengo 40 años de edad y no tengo tierra, tierra propia no tengo todavía. Tengo sueño un día que el gobierno que nos dé este pedazo de tierra que tanto necesitamos nosotros. 40 años de edad que tengo, no tengo tierra. 40 años de edad que tengo, no tengo tierra. Le tiramos todo lo que nos pizarramos y quemamos todas las sillas. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. Ese es lo que se come. Este es el gran Dios para el Paraguay, porque mediante Este los pobres estamos viviendo. De corazón te digo, porque si no había mandioca en Paraguay, capaz que muchos de los pobres ya no vivían más acá. Pero mejor hará la tierra que sentirse prisionero De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno Pimo, todos juntos, vienen las mujeres, los hombres, niños, nenitas, todos traen agua también a los carpidores y a toda la gente que está acá aportan todo, todos juntos Uno se tiene que usar esos insecticidas que nos vienen bien para la salud Eso nosotros instalamos, estamos instalados acá y tenemos un modelo de producción diferente, un modelo de producción muy ecológico Esa es la meta de esta asociación Ni la represión ni el olvido han desalentado a muchos campesinos que siguen exigiendo sus derechos e insisten en trabajar de manera colectiva Muchos se han reunido en organizaciones como CONAMURI que intentan revertir esta situación para trabajar en proyectos ecológicos y que brinden un futuro mejor a la mayoría de los paraguayos Yo creo que en este momento hablamos de unas pocas comunidades en el país que resisten al avance de este modelo agroexportador con producción de semillas autóctonas, con cultivos orgánicos Pero a través de las organizaciones estamos haciendo una lucha por las semillas para defender nuestras semillas Sin las semillas, si no tenemos más semillas nos espera la muerte Porque aquí en Paraguay lo que con más fuerza se organiza somos las campesinas y las campesinas Hay una pelea entre rico y pobre por la tierra La verdadera competencia a Monsanto, a sus tecnologías a sus oligopolios semilleros y tecnológicos es justamente el campesino que maneja conocimiento, tecnología y produce alimentos de altísima calidad Yo vivo cuando veo el monte, veo los frutales, me voy a la chacra y cuando siembro, cuando cosecho, cuando tengo las semillas cuando voy a la puerta, es como que es parte de mi vida eso Como familia campesina, como familia pobre nos damos cuenta que tenemos que mezquinar nuestra tierra porque es nuestro sostén de la familia y ojalá algún día que suba un presidente que quiera a Paraguay y que pueda proteger toda nuestra soberanía y bueno, así hay que luchar en la vida y obtener y que sea para todos la hermosa tierra paraguaya La tierra, la tierra, la tierra es la que no dejaré que me la levante La tierra mía, la tierra es tuya La tierra mía, la tierra es tuya La tierra, la tierra es tuya La tierra, la tierra mía, la tierra y la tierra Y yo soy la tierra, la tierra es tuya Gracias por ver el video.